si bien la vida puede ser maravillosa y apasionante hay momentos en que todos nos sentimos en un callejón sin salida y al borde de la desesperación todo nos parece desolador y nos sentimos totalmente derrotados quizá te sientas desilusionado y hasta te hayas vuelto cínico a causa de las injusticias y la maldad del mundo actual y se te ocurra pensar ¡Gracias!